Cada lágrima valió Una estrella y un color Un misterio y un amor Una estrella y una estrella Una estrella y un amor Una estrella y un amor ¡Chico, viejo, 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 viejo! Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. ¡Chico, viejo, 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 viejo!